Oye, y llevamos un rato hablando de distribución y comercialización y todo esto, pero realmente no hemos definido y creo que puede haber personas que no sepan tal cual como qué es la distribución, comercialización y adquisición, ¿no? Vamos empezando por eso, definiendo estos términos. Vamos a ver la parte de diccionario. Ajá. Mira, digamos que la distribución de cine es el proceso que viene después de la película, ya está hecha, o sea, ya, ya, la terminaste. Pum. Sí. Todo lo que viene después es parte de la distribución. Bueno, esto incluye las ventanas, por ejemplo, de festivales, si es que la película tiene perfil de festivales, obviamente, el estreno, obviamente, en cines, el estreno en otras ventanas, dígase home video, aunque ya eso casi es inexistente. Que ventanas son como todas estas, ¿cómo se diría? Exhibidores, ¿cómo lo definirías? Sí, como siguientes etapas de exhibición. Entonces, tienes el teatrical, que es cines, y luego tienes como el home video, que es como Blu-ray, si es que se hace, y luego tienes los streamers, que es toda la parte de VOD, que también, si quieres, ahí lo puedo dividir. Hay diferentes tipos de video on demand, ¿no? Digamos, un Netflix, un Amazon, bueno, más puramente. Un Netflix es un subscription VOD. Es VOD. Es VOD. Que es que tú vas, le pones clic a cualquier película, y por tu pago mensual tienes acceso. Que tal cual es subscription video on demand, ¿no? O sea, por transcripción. Luego tienes el transaccional, transaccional VOD o TVOD, que eso es por compra. Por ejemplo, Amazon tiene ambos. Amazon tiene una opción de SVOD, que tú contratas mensualmente a Amazon y puedes ver lo que tú quieras, o tiene la opción de comprar película por película. O como Google Play, que puedes comprar. O Google Play es transaccional. O YouTube también. Como YouTube, como Apple TV, como no la parte de streamer, sino Apple TV como Apple, tú puedes comprar una película. Eso es transaccional. Luego está el ABOD o Advertisement VOD, que eso es un VOD que es gratuito para el usuario, pero que vas a ver un montón de publicidad. Porque él se paga a través de publicidad. Sí. Y luego está el Free VOD, que es básicamente el VOD que entras y lo ves, ¿no? Que también tiene una parte de publicidad, obviamente, pero se manejan diferente el ABOD al FVOD. Son como las opciones que hay, ¿no? Y también parte de la distribución es todo el proceso de televisión, que ahora ya casi no se aplica porque muchas de las plataformas absorben la parte de tele, ¿no? Y se vuelven exclusivas para verlos ahí con ellos. Pero en teoría también incluye teleabierta, tele de cable, o sea, todo eso, ¿no? Todo eso es parte del proceso de distribución. Y si a eso le sumas, aparte del tema que decías de adquisiciones, que adquisiciones básicamente es ver las películas y adquirirlas para tu empresa, para distribución, ¿no? Mucho de lo que yo hago, por ejemplo, en cine mexicano, incluso la parte de negociar con un productor o con un director, porque a veces es quien lo ve todo. El que tú tengas la película para distribuirla, eso es parte de adquisiciones, ¿no? Los derechos. Los derechos y toda esa parte, ¿no? Aunque mucho de lo que hago es nacional, hay un montón de internacionales que tengo que negociar con el dueño de los derechos, con el agente de ventas. Ah, el agente de ventas es este personaje intermediario que existe en el mundo del cine, que como que adquiere los derechos de un productor y luego como que los distribuye en diferentes territorios. Entonces, digamos, yo le doy esta película y este cuate se queda con todos los territorios, menos México, y lo que hace es como, digamos, revenderlos, aunque no es reventa. Simplemente él se dedica a moverlos en diferentes territorios, de acuerdo a lo que se venda, él recibe una lana como un fee. Un porcentaje. Un porcentaje. Y tú ya sabes que tu película ya se distribuyó también en Japón, en China. Sí, la ventaja, lo que yo entiendo de la ventaja que es de un agente de ventas es, pues, que tiene todos los contactos para distribuirte a lo mejor internacionalmente o en ciertos territorios, ¿no? A diferencia de que si tú vas totalmente solo como productor, directora, a tocar puertas, pues, esta persona ya lleva un camino caminado, vaya, que, pues, bueno, ya tiene una cartera de contactos. Exacto. Y también te ayudan mucho en festivales. Sí. Porque ellos, cuando ya se involucran como agente de ventas, ellos pagan los festivales y hacen todo el lobbying para que la película esté. Entonces, sí es un elemento que es difícil conseguir agente de ventas, no es tan sencillo, pero cuando lo consigues es un aliado muy bueno. O sea, la verdad.